Es la mañana de Federico, Es Radio. Segunda hora de la mañana en Es Radio, son las 7, las 6 en Canarias. ¿Cómo está el tiempo? El tiempo hoy parece que puede empezar a cambiar, porque hoy ha sido ya un día de bochorno, sobre todo esta noche. Hoy para mí es un continuo, o sea, yo no tengo mañana ni noche, yo ya no sé a qué hora me levanto ni me apuesto, pero esta noche hacía mucho, mucho, muchísimo calor en Madrid, capital de España o de España. Bien, hoy va a haber chubascos y tormentas, a veces fuertes o muy fuertes, en el norte, sobre todo en los Pirineos, también en todo el sistema ibérico, en general en las zonas altas, en parte fruto del calor. Va a llover seguramente en Galicia, en todo el norte de Castilla y León, o sea, básicamente Burgos, Valencia, León, las zonas altas, claro, todo en la tierra de campos, pues no creo que yo mucho, sinceramente. Y las temperaturas bajan, y se nota más la bajada, donde más se ha subido, han subido, que es en el sur. Ahora en Madrid, de todas maneras, no nos libramos de 19 grados, pero ya no pasaremos de 31, 30, 32, según las zonas, bastante menos que ayer. La máxima, Málaga, 37, y la mínima, Burgos, con 9. Bien, vamos ya con las noticias del Banco Santander, con Maite Loureiro y Vanessa Vallecillo. Ayer se conocieron los datos del CIS. El CIS, ya saben ustedes, el Centro de Investigaciones Sociológicas, es ese trasto, esa cosa, ese aparato, esa especie de ministerio de la opinión, que pagamos todos para que lo manipule el gobierno. ¿Cuál es la ventaja del CIS? Es que tiene más dinero que nadie, y que las encuestas las hace a más gente que nadie, y por lo tanto, tiene más datos, son más fiables. Luego, que como las hace siempre, porque ningún gobierno ha renunciado a esta herramienta de conocimiento de la opinión pública y de manipulación de la misma, claro, si conoces la opinión, es más fácil manipularla. Bueno, es que son los viejecitos los que ahora le tienen asco a Mariano. Bueno, pues vamos a apoyarnos en los jovencitos, ¿no? Es que los bebés lloran cuando sale Vescanza, natural, porque el niño sigue sin aparecer. Bueno, pues ahora, entonces tenemos que sacar al bebé rejón, que se ha rapado el pelo y pronto se lo va a rapar del todo como cocoliso. En fin, digamos que los partidos van adecuando su estrategia a los datos que se conocen del CIS, porque en vez de hacer mil personas encuestadas cada vez, que es lo que hacen los medios semanalmente, pues hacen 30.000, 40.000 entrevistas. Claro, se podrían acercar más a la verdad si la contaran, porque el problema es que la gente primero no dice la verdad y luego no se acuerda, que las dos cosas son ciertas, porque una de las cosas que hace siempre el CIS es el recuerdo de voto. Jamás coincide el recuerdo de voto con lo que se votó. Dicenme, pero como no se va a acordar la gente de lo que votó, pues no se acuerda. No se acuerda o no lo quiere recordar o lo ha cambiado. Pero las desviaciones son del 10 y el 20 por ciento. No crean ustedes que es que es uno o dos despistados. No, 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 no. No, desviaciones muy grandes. Por lo tanto, se impone lo que llaman la cocina. Es decir, la interpretación de los datos según la serie histórica, según el comportamiento habitual de los partidos. Bueno, pues los del PSOE dicen esto, pero luego hacen lo otro. Los del PP hacen esto, pero dicen otra cosa, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que pasa ahora es que en vez de dos referentes básicos, el PP y el PSOE, hay cuatro. Y claro, entonces lo del CIS nos sirve muy poco, porque realmente datos del CIS con cuatro partidos poderosos, pues realmente tenemos de un año, no mucho más, que es cuando empieza a configurarse esta nueva situación. Situación que tiene España sin gobierno. No solamente porque lo que tenemos con Mariano no sea un gobierno sin un asco, sino porque es que además no hay manera de formar gobierno. ¿Por qué? Porque Mariano no se quiere ir, Sánchez no se ha querido ir tampoco, y mientras los dos jefes de los dos todavía partidos más votados hasta ahora no se quieran mover, como la estructura de los partidos políticos depende de que el jefe se vaya o no se vaya, y el único que se ha ido voluntariamente ha sido Aznar, pues los demás se van, si quieren, como aquí no matan a la gente, ni hay emboscadas, me refiero políticamente, claro, de la otra manera sí la matan. Pero como no hay emboscadas parlamentarias, como pasa en Inglaterra, que el propio partido monta una votación para dejar en minoría al jefe y que tenga que irse, que es lo que hicieron con Margaret Thatcher los conservadores, pues nada, que mientras el faraón no quiera enterrarse, pues que la pirámide está sin ocupar. Y eso es lo que sucede. Ahora bien, los datos que da el CIS son verdaderamente estremezadores. En primer lugar, el monstruo creado por el Partido Popular, o sea, Podemos, Podemos sería un monstruito, es decir, no sería un monstruo, sería un elemento, más o menos preocupante, pero no sería un monstruo. No estaría en posibilidad de ganar las elecciones, como está, y he dicho ganar las elecciones, como está, si el Partido Popular no se hubiera empleado a fondo en promover Podemos a toda costa para hundir al Partido Socialista. Es decir, el Partido Popular ha creado una opción comunista radical, aliada a la ETA y al separatismo catalán, para impedir que el PSOE sea una alternativa a Mariano, no una alternativa al PP, porque el PP no existe. El PP ha desaparecido, el PP es un grupo de poder en torno a Mariano, a Soraya, y ese cártel de moragas y de gente de medio pelo, cuando no de delincuentes, no confesos, pero reales, que viven del dinero negro y que viven de otras cosas. Es decir, ese AMPA barcenita que en cualquier sitio, si le aplicaran a Mariano y compañía la misma regla que se aplica a Zarrías, a Chávez y a Griñán en Andalucía, Mariano, Soraya y la mitad de su gobierno estarían, por supuesto, imputados y fuera de la política. Porque si los unos son responsables de la corrupción de los seres en Andalucía, Mariano, Soraya y compañía son los primeros recipiendarios, los primeros que han recibido el dinero negro cobrado en comisiones por el Partido Popular. Los responsables de la corrupción del Partido Popular, de todos los gurtel y gurtelios, de todas las chacras y de los chancros que hay en Madrid y en Valencia, que no por casualidad, los sitios más poderosos y más ricos y de poder del PP, es donde se ha centrado la corrupción. Pero la cuestión de fondo, que es la financiación ilegal del partido, que es lo que une a todos los partidos, a Convergencia, a todos los que llevan mucho tiempo en el poder, al Partido Socialista, al Partido Popular, a Izquierda Unida, por supuesto, todos los que han estado en el poder en estos casi 40 años de democracia, todos están unidos por ese nexo común, la financiación en dinero negro de la cúpula de los partidos. Con la excusa de pagar las campañas electorales, la verdad es que se ha creado la cupulocracia, que dice, es una palabra que haceísima, pero bueno, démosle hoy un placer a Pedro Jota. La cupulocracia se ha llevado una pasta gansa y cada mes cobraba, ilegalmente, ilegítimamente, repugnantemente, delictivamente, un sobresueldo en dinero negro, que alguna vez ha declarado Hacienda, casi nunca, pero Montoro, como también lo cobraba, ¿qué va a decir el chico de Avengo? Pues nada, si protege a todos, al primero monedero, compañía, pero si es el primer protector de los Puyol Ferrusola, ¿qué va a decir Montoro? Pues es parte de la banda, pues nada, que está muy bien cobrar sobresueldos porque no se valora su trabajo, los vampiros están muy mal pagados, pero todos tienen el mismo problema, y ese problema que en cantidad no es muy grande, es decir, no es que se hayan llevado, bueno, Puyol sí, Puyol ha robado fortunas, pero ni Rajoy, ni Chávez, ni Griñán, ni Soraya, se han llevado grandes fortunas, pero todos los meses se han llevado una pasta, y esa pasta es dinero negro de comisiones ilegales de la construcción, fundamentalmente, a cambio de prevaricar en la concesión de obra pública, en todos los partidos, en todos. Quedan dos nuevos, Podemos, que viene robando ya desde su origen, que nace robado, nace ladrón, primero porque Monedero, Pablo Iglesias, etc., han estado en el PSOE desde los 80 y en el PC desde los 90, o sea, estos han estado en el meollo de la corrupción más corrupta, en el PSOE de la corrupción, ahí estaban Vástagos de Paramio y de Cotarello, pues ahí estaba Monedero, y luego sus ínclitos hijos políticos, sobrinos y nietos políticos, Pablo Iglesias, de Rejón, Avescansa y demás familias. Estos vienen trincando dinero negro de Venezuela y de Irán, eso ya es el colmo. O sea, en ese ludibrio no ha caído ninguno de los demás partidos, que son los partidos en los que se ha sustentado la democracia. No hay democracia sin partidos políticos, es imposible. Pero imposible, o sea, no hay. Puede haber una dictadura con un partido único, pero eso no es democracia. La democracia exige partidos políticos, libertad de asociación, y lo que tenemos que hacer es que los partidos sean limpios. Es decir, que los políticos no vayan a robar. Bueno, siempre habrá alguno que quiera robar, es lógico, la naturaleza humana, el vicio, lo que sea. Pero hay que procurar que sean limpios. Y que si los pillan robando, que se vaya. En todos los países hay corrupción. Lo que no sucede en ningún país es como en este, que pillan al presidente del gobierno, mandándole un mensaje a la cárcel, cuando lo van a detener, a su tesorero, al que le han pillado 50 millones de euros en Suiza, Luis resiste, sé fuerte, y luego dice que no pertenece al partido. Y eso lo ha dicho en el Parlamento. El mentiroso, patológico, que es Mariano Rajoy. Y encima de su partido les parece que no han hecho nada. Y luego dice, pero ¿por qué nos tienen manía? Porque sois unos ladrones. Porque es que habéis robado. Es que tenéis a Jaume Matas en el banquillo de los acusados, por los dos millones y pico de Urdangarín, pero ha contado cómo le daban en Génova 13, el segundo de Bárcenas la puerta, le daban un sobre, las instrucciones para convocar el concurso del hospital de Sones Pases, para Villarmir, y Villarmir le daba el dinero a Mariano. Es que eso no es opinión, es que eso es un hecho. Tan cierto como que le pagaron un millón de euros en dinero negro al arquitecto, un arquitecto no de lo mejor, para reformar la irreformable sede de Génova 13, que viven en despachos pagados con la corrupción. Es que eso no es opinión. Dirán ustedes, un millón de euros es poco dinero. Bien, a mí me vendría muy bien, pero en fin, es poco dinero para un partido que tiene cientos de miles de... Y es verdad, es poco dinero. Pero es robar. Y sobre todo si te pillan, por poco o por mucho te vas. Luego dentro de tres o cuatro años vuelves. Bueno, pues tuve una mala noche, me había echado una querida, me sentía perdido, no sabía qué hacía, me han engañado, pillarejo, yo qué sé. Das una excusa y unos años después vuelves. Y te dedicas, pues no sé, a supervivientes. Pero lo que no puede ser es que si te pillan trincando, no te vayas. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. En la estructura del PSOE, se han ido los jefes, y hay un candidato lamentable, pero la base del partido de poder ahora, que es Andalucía, y en parte Cataluña, era, pues es pura corrupción. Susana Díaz lleva 20 años en el partido de Chávez y Griñán, como no va a estar al tanto de todo. Pero es que Rajoy era el jefe de Bárcenas. Era y es. Porque no sabemos de quién es el dinero de Bárcenas. De Bárcenas solo no es. Es decir, que el elemento de corrupción ha estado en la clave de la puesta en marcha de esos dos nuevos partidos. Uno nacional, Ciudadanos, nacido para defender España en Cataluña, y otro Podemos, nacido para conquistar el poder y crear una república comunista. Al estilo soviético, al estilo venezolano, al estilo que ustedes quieran. Y el problema es que estos dos partidos nuevos, sobre todo con la alianza que ha hecho Podemos con Izquierda Unida, si no, también perdería. Pero con la alianza, gracias a la ley electoral, se colocan como segundo partido. Amigo, esto lo cambia absolutamente todo. Pero lo más tremendo, es que el PP pierde escaños. O sea, después de no, de negarse a formar gobierno por dos veces, de decirle al rey que no, después de estar diciendo un mes que él tenía derecho a formar gobierno, después de negar por dos veces, en dos votaciones, que el PSOE formara gobierno con Ciudadanos, es que el PP, después de colocar a Podemos, por fin, por encima del PSOE, es que pierde escaños. Es que Mariano Rajoy, que perdió más de 50 escaños, la última vez, es que todavía va a perder más escaños. Ese inútil. Y todavía hay quien dice que es que con Mariano hay futuro. Pero ¿qué futuro va a haber, hombre? Pero ¿qué futuro va a haber con Mariano? Bueno, pues vamos a contarles luego lo de la campaña electoral. Ayer una cosa intolerable, un debate solo de mujeres, pero ¿esto qué es? Solo mujeres, solo hombres, los niños entrevistando, periodistas con babero, haciendo como que entrevistan a los candidatos. O sea, es que está España realmente madura para una dictadura asquerosa, para una dictadura de Maduro. Es que la gente, la opinión pública, se ha acostumbrado a tragar tales cosas que es que ya se lo traga todo. Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-1, 2, 3, 1, 2, 3. A medianoche ha arrancado oficialmente la campaña electoral marcada por la tradicional pegada de carteles y por los datos del CIS. El sondeo confirma el sorpaso en más de cuatro puntos de Unidos Podemos al PSOE y también en número de escaños. La coalición se sitúa a esa misma distancia del PP que pierde entre dos y cinco escaños a pesar de mejorar medio punto en el porcentaje de voto. El PSOE es el peor parado, es el único de los cuatro que pierde votos y cae hasta los 80 escaños. Ciudadanos gana votos pero pierde escaños como consecuencia de la ley de Jontr. Los datos reflejan que la subida de Unidos Podemos y el PSOE supera a PP y Ciudadanos aunque ninguno llega a la mayoría absoluta. Además, según el CIS, hay un 30% de indecisos. Rajoy sigue sin tomar en serio la amenaza de Podemos. Sánchez lo fía todo al votante indeciso mientras Iglesias se presenta como la única alternativa al PP. Rivera se ve como decisivo. Nosotros no vamos a pelar ni a vetos ni al odio ni a la división de los españoles. No queremos una campaña crispada. Queremos que la gente pueda reflexionar tranquilamente. Yo quiero apelar con razón y con emoción al votante socialista. Nunca como ahora España necesita el compromiso de los socialistas y de los progresistas. Y desde aquí quiero decir a todo el mundo que nosotros vamos a tender la mano que vamos a estar dispuestos a dialogar con todos para encabezar un gobierno de cambio que sirva para que la gente viva mejor en nuestro país. Si no somos decisivos, si Ciudadanos no es muy fuerte, el PP y el PSOE no se van a poner de acuerdo y no van a cambiar nada. Ya les conocemos. Por tanto, somos un instrumento, una palanca fundamental para cambiar las cosas. Bien, grotesco debate solo de chicas, solo de chicas, como las piscinas de los países musulmanes. O sea, los hombres por un lado, las mujeres por otro, no vayan a mezclarse. Y Soraya no apareció porque Soraya no es mujer, es superwoman. O sea, Soraya es la capitana Oceanía. O sea, Soraya es que para eso mandan las televisiones. Ella organiza estos debates grotescos. ¿Qué pasó? Que Inés Arrimadas, que vale más que todas las demás juntas, excepción de Margarita Robles, que vale mucho, pero que no está bregada todos los días porque viene de la judicatura, pues claro, es que mandó a Andrea Levy el PP y un poco más si se la lleva el SAMUR. El CIS también estuvo presente en el primer debate electoral de esta campaña solo de mujeres. El protagonizado por Andrea Levy, Margarita Robles, Inés Arrimadas y Carolina Vescanza. La candidata de Podemos con los datos del sondeo en la mano no dudó en pedir un acuerdo con los socialistas de cara a un futuro gobierno. Levy fue objeto de las críticas de todas las candidatas y Arrimadas se centró en representar un papel mediador que fue muy alabado en las redes sociales. El momento más tenso de la noche tuvo lugar durante el debate económico. Lo escuchamos. Cuando nosotros llegamos al gobierno cuando había cuatro pensionistas por cada puesto de trabajo es que no hay más dinero en la lucha porque estamos en un momento de recuperación. ¿Sabes por qué? Porque el empleo es basura. Señora Levy, yo no sé en qué país vive usted. Supongo que vive como su presidente en el mundo del plasma. En España, señora Margarita. En España. Sí, pero no se entera lo que pasa en la calle. Sí, sí, a usted le parece mal porque usted es una privilegiada pero usted no está viviendo cuando es que sube. Es una privilegiada. yo tengo 34 años y yo recuerdo toda la vida esta misma conversación. La media de paro en España es del 18% durante el gobierno del Partido Popular y durante el gobierno del Partido Socialista. Es que es la única que se lo sabe. Margarita Robles que vale mucho y estuvo aquí y hizo una gran entrevista y si fuera la candidata del PSOE desde luego no estaría en 80 escaños. Bueno, pues es que acaba de llegar Inés Arrimadas lleva en la trinchera muchos años. Bueno, no tantos, pero en fin, bastantes años. Y Cataluña aquello, un año en Cataluña, eso es como pasar seis meses en Sarajevo. Te vale por la Segunda Guerra Mundial. O sea, aparte que vale más que en un debate. Como no tengas un día bueno, pues la cuestión es por cuánto pierdes con Inés Arrimadas. Si por 8 a 0, por 7 a 1, como Haitico en Brasil. O sea, son cosas que en la televisión es muy difícil. Porque me tienen que explicar a mí por qué sacan tan poco en Ciudadanos a Inés Arrimadas. Eso sí que, bueno, lo que entiendo no me gusta nada. Pero, pero es que además, pues metieron la pata. Porque es que se metieron, metieron la pata. Lo de la mamá del bebé de Vescanza, imagino que es ella la mamá del bebé de Vescanza, como lo tiene abandonado, no sé si en el servicio o lo ha dado en adopción a Errejón o es Errejón el bebé de Vescanza que ha crecido, no lo sé, pero cuando habla a Vescanza uno tiene la duda de si tendremos que irnos o, no sé, al exilio o al frenopático. O sea, dice, pero esta mujer, esta mujer está mal de la cabeza. No, ellos van a lo suyo a rastrillar votos de los márgenes de las cosas más sorprendentes. Ahora resulta que el cambio lo empiezan las madres de la droga de Galicia. O sea, que el cambio en España se lo vamos a deber a Sito Miñanco. Hay gente que no está bien de la cabeza. El debate dejó más lapsus que momentos estelares. Margarita Robles confundió a su partido con el PP al decir que el PSOE no ha colaborado con los jueces. Andrea Levy intentó hablar catalán con escaso éxito y Carolina Vescansa dedicó su discurso solo a las mujeres. Acaba apelando además a las madres de la droga en Galicia como motor del cambio. Si queremos una España diferente, una España que todos estemos juntos y que intentemos dar un futuro en oportunidades a los jóvenes, nuestro voto será al Partido Popular. El próximo 26 de junio a favor de España. No hay que ir contra nadie. Nosotros estaremos a favor de tu futuro. Ha sido tremendo porque el Partido Socialista se ha puesto para otro lado. El Partido Socialista no ha ayudado, no ha colaborado con los jueces, no ha dado medios a los jueces y en este momento esto lo hace el Partido Popular. Hemos visto una historia política en nuestro país cargada de casos de corrupción, de sinvergüenzas, pero yo sé y lo sé porque allí me crié que existe una historia de mujeres valientes como las madres que lucharon contra la droga en las Rías Baixas y que dijeron a la gente que se podían cambiar las cosas. Yo creo que hace falta cambiar una cosa en la política española y es dejar de pensar tanto en con quién vas a pactar y pensar más en para qué. Bien, pues eso, Inés Presidenta, pero lo de yo he vivido ahí en Galicia, vamos a ver, no, tú ibas en tu descapotable por las rúas de Santiago porque eres una multimillonaria a descansa, tú te has hecho rica con el laxante porque gracias a la dieta a veces un poco brutal pero abundante de Galicia el laxante es necesario y el abrotano macho porque hay tantos calvos como en el resto de España también te ha dado mucho dinero y tú como niña rica te casaste en la Catedral de Santiago y las madres de la droga normalmente no se casan en la Catedral de Santiago ni tienen descapotables para ir a la universidad o sea, no te me pongas ahora de méndiga porque no cuela Carolinita ¿y qué hay del bebé? ¿por qué no se lo llevó a darle de mamar allí? ¿va a ser menos un plato de televisión que el Parlamento? pues ya se le ha olvidado ha archivado el bebé el día me lo pienso eso lo dejan olvidado y le da una calorina bueno vamos a a irnos a luego iremos con algo que les decía ayer si es que además este gobierno es tan sencillo es como cuando ves a un manso tú ves en la plaza un toro manso dice bueno como es manso en cuanto pueda intentará volverse a Toriles no falla el mansazo de pronto ve aquello primero mira hombre hay gente tal da una vuelta pero luego dice aquí hay mucho lío yo me vuelvo a mi corral que estaba allá a la sombra y intenta saltar tal y volverse no puede pero lo intenta porque es un mansazo bueno pues para manso para mansazo borriciego barbeando en tablas el gobierno el gobierno de Mariano les dije como Cataluña está quebrada ya verán como acude Mariano al rescate de Cocomocho no ha tardado ni 24 horas conocer este gobierno es tan sencillo como saber que Putin es malo tú ves a Putin y dices bueno no puede ser bueno pues eso ves a Mariano y dice miente ves a Iglesias y dices es un peligro público hay que estudiar para eso es que lo es bueno pues eso es que ha tardado nada en ofrecer el dinero de todos los españoles al golpismo catalán para que continúe el procés porque a Mariano le viene bien ahora bueno 15 días hacer como que no pasa nada en Cataluña en fin vamos al tráfico decente que es el tráfico rodado Silvia Ribeiro buenos días que tal Federico muy buenos días pues hasta ahora en Madrid hay tráfico intenso los accesos por la M30 a la altura de Príncipe Pío también en la zona de la Glorieta de Pirámides y entre el sudonudo sur y Manoteras ya en el centro de la ciudad las mayores complicaciones se registran en el Paseo de las Delicias y en las calles José Abascal y Cea Bermúdez vamos a comprobar ahora como se circula por el resto de las carreteras españolas DGT y Ral Martínez que tal muy buenos días buenos días seguimos con Silvia Ribeiro y Sara Sanz y lo que les decía era fácil depreder un mansazo como Mariano pues al final tendría que volver a Chiqueros normal a los corrales que quiebra a Cataluña pues ahí está Mariano con el vampiro Montoro y el viajero de Guindos llevándole dinero a los golpistas de Cataluña por si les falta para que abran embajadas mantengan la TV3 insulten a España compren jueces en fin lo habitual del golpismo y que no le falte al conde de Godó subvención eso es fundamental pero es que se han apresurado es el momento en que subiera un gobierno de España y dice bueno pues mira dado que no sois capaces ni de formar gobierno ni de proclamar la independencia ni de tener un Estado como sois unos mantenidos pues os dejamos de mantener vamos a pagar las pensiones para los más pobres y el hospital para los enfermos que orden bueno empezaba la gente a tener un sentido de la realidad de lo que es Cataluña que es una quiebra una región quebrada que debe 72.000 millones pero vamos lo percibían en cuanto tuvieran dos faltas y dice oye es que no nos han pagado julio no me digas y entonces y lo de verano tampoco va a haber extraordinario en Madrid es que son tan desagradables es verdad claro que es que aquí nos lo estamos buscando y ahí llega el momento de reflexión cuando habrá un momento de reflexión en Cataluña cuando se peguen un trompazo mientras sea un negocio ser separatista que van a reflexionar mientras haya miserables cobardes rastreros ratas mansos mansazos burriciegos que les den dinero por darnos golpes de estado pues como va pero hombre si es que es un negocio es que en Cataluña eres anti español y te da dinero España eres pro español y te abandona bueno pues que va a pasar pero es que ayer es que han tardado exactamente 24 horas horas antes de que comenzase la campaña electoral el gobierno de Rajoy asignaba 2.400 millones de euros del FLA a Cataluña de los 8.000 que reparte entre todas las comunidades autónomas solo en el tercer trimestre la generalidad acumulará más de 5.000 millones el titular de Hacienda en Funciones Cristóbal Montoro dice que la inestabilidad política de Cataluña no afecta a su crecimiento afortunadamente esa inestabilidad política no obstaculiza que Cataluña esté creciendo creando empleo y Cataluña sea como ha sido históricamente uno de los grandes motores de crecimiento de España ¿de qué? ¿de qué? ¿qué es lo que ha crecido en Cataluña? ¿pero qué dices? o sea este la vengó es un falsario total o sea en los últimos 20 años Cataluña ha dejado de ser el motor de crecimiento de España y es la comunidad de Madrid a la que Montoro persigue siempre la persiguió con Esperanza Aguirre con Ignacio González y ahora con Cristina Cifuentes a machacarla que es la que más dinero aporta al conjunto de España Cataluña lo único que aporta es ruina quiebra ¿qué aporta Cataluña? ¿crecimiento para qué? ¿para qué? para tener seis canales en TV3 predicando el odio a España para subvencionar los millones y millones y millones que trinca el Conde de Godó por odiar a España por escrito por radio por televisión para eso ¿en qué crece Cataluña? ¿en qué? si ya no gana ni la Copa de Europa ¿en qué? ¿en qué? que sois lo peor lo pagáis para hacer como que no pasa nada en Cataluña proclamaron la República hicieron un referéndum ilegal dijisteis que recurríais a los jueces y el otro día pactasteis con el Coco Mocho que ni siquiera los jueces vais a recurrir pero si os deberían procesar a vosotros a los del gobierno empezando por ti Cristóbal porque tú no eres tan tonto como Mariano tú es que eres malo deberían procesaros por ayuda al golpe como siempre el golpe de Estado están los golpistas y los que ayudan a los golpistas pues la intendencia del golpismo catalán sois vosotros eres tú en fin bueno ¿y de dónde viene el dinero de Podemos? de cualquier sitio menos los afiliados hablamos de la corrupción del PP y del PSOE o del PSOE y del PP por este orden y ya de la corrupción en Cataluña no hablamos en eso sí que ha crecido Cataluña nunca en ningún país de Europa ni occidental ni oriental ha habido tanta corrupción como en Cataluña en ningún país ni región ni pueblo ni municipio se ha producido un debate como el de Maragal con Artur Mas diciéndole Maragal presidente de la Generalidad Mas su problema señor Mas es el 3% el 3% que en realidad era el 30% en ningún sitio y el otro le ha dicho no hay estatuto perdone no he dicho nada claro como él tenía Pretoria que era el 4% en ningún sitio le han dicho su problema es que usted trinca el 3% por cada obra pública y eso desde el 80% pero se lo dijo el presidente al jefe de la oposición entonces más luego presidente ¿y qué pasó? nada lo único que prospera en Cataluña es la planta mefítica de la corrupción pero alimentada por Madrid sin el dinero de Madrid se habrían comido ellos solos en fin vamos con los de Podemos que nos quieren comer a todos Podemos se ha financiado mediante un conglomerado de empresas farmacéuticas radicadas en Belice según recoge hoy el español citando un informe de antiblanqueo los pagos se realizaban a través de la productora iraní 360 Global Media mientras 17 exdiputados del partido se saltan de nuevo su propio código ético al no renunciar a la subvención que da el congreso bueno una de las grandes hazañas de corrupción del gobierno de Mariano Rajoy encabezada por su presidente fue la operación cortafuegos para salvar a Cristina de Borbón y para de paso machacar al rey a Felipe con Campechano de cuerpo presente pero si el gobierno le dice a Campechano señor no se puede proteger a Cristina y a Jordangarín tienen que ir a la cárcel por el bien de la monarquía Campechano hubiera dicho igual que más le da ni ha visto a sus hijos si vivía con Corina en la angorilla pero o sea 10 años pero si es que ni los trataba a Sofía la última vez que la vio le pegó un codazo en el obrador y lo que un poco más y la mata o sea esto ha sido todo una cosa del gobierno del malvado Gallardón y del malvado Rajoy y del fiscal Torres Dulce agridulce que vaya papelón pero es que ha sido Hacienda le ha hecho el trabajo sucio para y el fiscal los que han dicho que es que la infanta era tonta o sea robaba porque era tonta siempre que dice Paco Pérez Avellana el gran criminólogo que cuando se dice que un tonto ha matado a alguien o un loco ha matado a alguien dice vamos a ver el loco ha herido al muerto o se ha herido a sí mismo y dice no no se lo clavó en el corazón dice entonces no es un loco es un hijo de pip o sea el loco se hace daño a sí mismo pero estos no estaban locos ni Ordanga ni Cristina y han sido Horrac y ha sido Montoro Horrac el que dice que robaba porque estaba enamorada y no veía ah no veía cuando robaba claro que veía hombre si se iba a esquiar a Aspen colorado en un avión privado desde luego eso con el sueldo de la Caixa no era si compraban un palacete de 6 millones que con las obras se fue a 11 que lo han recomprado ellos alguien lo ha comprado y nadie lo ocupa pues es evidente que lo han recomprado ellos quien es el que encontró que facturas falsas podían ser esto es que es asombroso o sea que encontró Hacienda reconoció que las facturas de la banda de Marni y de Urdanga eran falsas pero que sin embargo eran desgrabables a pesar de que se habían equivocado de año usted vaya con facturas falsas a desgrabar Hacienda y encima equivoquese de ejercicio vamos no sale de Soto del Real en dos años pues este es Montoro pero naturalmente esa historia colea colea inevitablemente porque es un caso de corrupción que es verdad que en cuantía puede ser poco a lo de los Puyol no es nada pero es mucho simbólicamente sobre todo porque el gobierno en vez de aplicar la ley lo que ha hecho es vulnerarla y utilizar la Fiscalía el Ministerio de Hacienda para proteger a una banda de ladronzuelos que han utilizado la corona para medgar y de bueno más robaba campechanos sí pero era campechano este era un talomanista eran piernas y sigue el lío la infanta Cristina Iñaki Urdangarín y los otros 15 imputados en el caso nos regresan hoy a Palma de Mallorca para escuchar las conclusiones de las acusaciones Manos Limpias mantiene la petición de 8 años de cárcel para la hija del rey emérito el perito de la defensa de Torres dice que Enos perdió dinero con los eventos de Valencia y Baleares mientras el perito de Hacienda sostiene que Urdangarín y Torres no iban al 50% bueno ya veremos bueno ya veremos a cuánto van Media Pro porque Media Pro es el invento del multimillonario Roures separatista Roures Catarí Roures o sea lo peor de lo peor el chico de público el que crea preescolar de la barba teñida abramánica ahora ya que teñirse la barba en fin pero pero también ahí lo que llamaba Cebrián el otro el petrolero los visitadores nocturnos de la Moncloa tienen problemas con la justicia la fiscalía acusa al máximo responsable de Media Pro Jaume Roures de hinchar la recaudación en taquilla de sus películas para cobrar subvenciones según cuenta el país y lo lleva en portada está acusado de fraude y falsedad además el Tribunal Europeo de Justicia tumba el canon digital por colisionar con la directiva sobre derechos de autor bueno nos vamos a la información económica con la Caixa yo creo que sí porque seguro que tiene algo veo a pitarte con una cara de sueño la Copa América nos va a matar CaixaBank patrocina este espacio Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días a ver que tenemos bueno lo de Inglaterra empieza a ser un verdadero problema sí 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 tenemos el Brexit el día 23 puede ser un hecho sí pero es que no puede ser puede que no sea el único porque leemos el libre mercado que los socios de Iglesia siguen pidiendo la salida de España del euro me llama la atención esta información que firma Domingo Soriano porque lo que ha hecho simplemente ha sido cogerse las declaraciones que han hecho en los últimos días los propeles que han firmado en los últimos días el Partido Comunista oye ningún debate se lo dicen dicen pero ustedes votan con Marine Le Pen para acabar con Europa y con el euro o sea ustedes les van a quitar a las gentes humildes eso que llaman ustedes la gente por no decir la plebe o sea le quieren quitar los euros que tiene en el bolsillo cada euro se lo quieren devaluar y convertirlo en un misero bolívar de los suyos sí pero es que dices bien lo de los debates porque ayer mismo Carolina Vescanza en ese debate de chicas de mujeres sí sí de cuotas sí bueno pues ahí una de las cosas que defendió fue que los valores de la Unión Europea integrados en una gran unión con unos valores que de la Unión Europea bueno pues esto es lo que esto es lo que tienen en el programa sus socios de gobierno digo sus socios de gobierno porque ellos no lo han plasmado de momento en su papel definitivo de programa pero tenemos hoy más informaciones Federico porque en expansión nos cuentan que Hacienda rescata a Cataluña con más de 5.000 millones el FLA otorgó se liberó el miércoles 20.000 millones para las comunidades autónomas de estos 5.000 van para Cataluña para los golpistas claro y se pagarán cerca de 2.000 millones de esos 5.000 serán para pago a proveedores sólo en Cataluña sí pero los otros van para pago de la inmensa estructura de corrupción política que está en rebelión contra el Estado español representan al Estado español contra el Estado español y Madrid pagando todo para que Mariano diga que con él en Cataluña no ha pasado nada pero ¿sabes qué día se va a hacer efectivo el pago? ¿cuándo? dos días antes del 26 el 24 y creerán que se lo van a agradecer dirán por lo menos no lo pusimos en la jornada de reflexión es que hay algunos que nacen tontos se dan un golpe y recaen yo no he visto cosas igual en fin bueno ayer empezó esa especie ya de cosa parecen los juegos del hambre el ascenso a primera los partidos el playoff donde nos hemos quedado fuera el Alcorcón y el Zaragoza hombre me duele el Alcorcón pero el Zaragoza ha sido criminal un día va a pasar algo en Zaragoza o sea está la ciudad cada día más indignada con lo sucedido pero ayer bueno pues ayer parece que el Córdoba y el Zaragoza golpearon primero eso no sirve de nada porque en los juegos del hambre hasta el último bocado todo vale a ver cómo lo ve Vicente fue el gol de todos cumplí una de mis ilusiones de niño nunca olvidaré a las personas que lo hicieron posible dándome toda su confianza en CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza por eso hasta el 31 de agosto podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones infórmate en CaixaBank.es CaixaBank tú eres la estrella Iberdrola envía a Francia a la otra selección 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja la selección pone el fútbol la otra selección la energía síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más bases legales disponibles en laotraselección.es patatas fritas ¿pero no tienes el colesterol alto? me has pillado el excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre Divecol Forte de venta en herbolarios para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es en Repsol en Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia y además están homologados por los principales fabricantes lubricantes Repsol Elite formulados para los motores más exigentes infórmate en Repsol.com Estás escuchando Es Radio En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida personas como Mercedes Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien si tienes problemas de audición ven a GAES nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado llama al 902-026-024 y reserva visita GAES ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería? Que va mejor que me voy de vacaciones ¿Pero ahora? No hombre dentro de dos mesecitos Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones disfrutarás de grandes descuentos niños gratis mejor precio garantizado y pago en tres meses Ah y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés Consulta Condiciones Profesor Martín Vázquez ¿Por qué es tan difícil seguir una dieta adelgazante? Según los últimos estudios el 80% de las personas abandonan su dieta principalmente por culpa de la ansiedad que suele acompañarles al no poder comer todo lo que les gustaría especialmente los dulces Entonces ¿Las nuevas Gumiline de Laboratorio Sacta Pharma nos ayudarían a vencer esta ansiedad y conseguir nuestro objetivo? Por supuesto Gumiline son las primeras guminolas formuladas con ingredientes que te ayudan a adelgazar y como es en forma de gumiline con Gumiline conseguirás vencer esta ansiedad todo ello por supuesto con la calidad de un producto farmacéutico Ya lo saben esta primavera toca romper las reglas con Gumiline las guminolas adelgazantes de Laboratorio Sacta Pharma Vicente Aspitarte Buenos días Federico Bueno ¿Por dónde va? Los Juegos del Hambre Los Juegos del Hambre de la Liga Adelante de Segunda División Adelante y Atrás Buscando una plaza en Primera División el año que viene además con el Dorado porque llega el reparto de los derechos de televisión Encima el año de la pasta de la pasta gansa Están todos luchando solamente puede quedar ya uno ya sabemos que habrá dos equipos el Alavés y el Leganés están ya clasificados en el ascenso para Primera División y ahora buscan una plaza bueno pues el resto de equipos que se quedaron en el playoff por ahora han cogido la delantera tanto Osasuna y Córdoba después de ganar el primero 3 a 1 en casa y el segundo 2 a 1 ayer frente al Girona le queda todavía la vuelta en Montilivi pero ayer gran partido de Chisco que en los primeros minutos puso el 2 a 0 en el marcador y Herrera puso el 2 a 1 enseguida así que buen resultado para Osasuna a pesar de salir perdiendo de Córdoba bien perdón de Girona a ver cuéntame cosas de baloncesto bueno ayer ganó el Real Madrid en la Fonteta la Fuente de San Luis frente a Valencia a Básquet después de la victoria de José Pedro Martínez en el tercer encuentro ha sido una serie igualadísima una apelación por si había pasos y tal sobre todo por si había pasos y sobre todo porque decían que a Sergio Llull le habían pitado una falta menos durante el partido y por lo tanto le habían expulsado con 4 faltas y una con 5 faltas ah encima ha decidido el juez único de competición que no sé por qué se llama así juez único pues se reunirá consigo mismo después de varias horas de reflexión un billar un billar cesto un billar cesto en este caso bueno pues se ha decidido que no hay nada pero aún así el Real Madrid ha ganado lo deportivo en la cancha ganó anoche y se mete en la final espera a Baskonia o a Barça esta noche y final de la NBA por cierto bueno que Lebron James claro no estaba muerto no estaba muerto no estaba de parranda durante los dos primeros partidos pero de mucha parranda y ha aparecido además los apalizó y aunque lo quieras obviar esta noche arranca la Eurocopa aunque yo sé que estás más pendiente de la Copa América esta noche arranca en Saint-Denis en el Stade de France a las 9 con Francia Rumanía ah no eso sí lo veo a mí eso es como la Copa América me encanta me da igual quién gane te gusta más la Copa América que la Eurocopa por cierto vas a tener un problema porque a día de hoy solamente se van a ver en España 23 partidos de los 51 hay 28 partidos que todavía no se van a poder ver en España yo sé que a ti te gusta verlo todo sí pero bueno luego veo resúmenes y tal me dicen tenemos muchas llamadas y es verdad hay gente y ayer Luis Herrero me dice vamos a ver Federico no puede ser o sea tú no puedes decir que estás en contra de la selección española yo no estoy en contra de la selección española yo quiero que se vaya del Bosch dice bien tú no puedes decir que estás en contra de la selección española yo venga vale pues diré que no estoy en contra de la selección española como voy a estar en contra de la selección española me cago ha quedado grabado ya queda grabado ahora quiero que desaparezcan del Bosch y de Escupiqué y toda esa patrulla infecta o sea quiero que la dictadura del farsa de los separatistas desaparezca de la selección y mientras vamos con Croacia bueno un empate yo lo que no quiero es que lesionen a Modric eso es fundamental y ya me contarás lo de Pogba que es lo que que me preocupa bueno y todos los focos allí en San Deniz con Pogba vamos a ver como lo lesionen los romanos tenemos un conflicto llama a Juan Marodé porque su José está ya preguntando por Pogba ¿quién es su José? su José Mourinho para llevárselo al United bueno yo Mourinho desde que salió el niño disfrazado de grupi del Barça para mí Mourinho no existe ¿qué le ha dicho? que exageración es verdad con el fútbol mira que uno se va a la hipérbole a ver Sara ¿qué nos recetas de Movistar? Lebrón no es el único que está de parranda lo estarán muchos oyentes que son noctámbulos esta noche porque como acaba de decirnos Vicente Azpitarte y Movistar tienen un plan con el que no vas a poder hoy dormir y es que está la final de la NBA con los dos mejores jugadores del momento al que habéis mencionado Lebrón y por supuesto también Curry un cara a cara épico en el que vas a poder disfrutar del mejor baloncesto del mundo y como decimos ahora sí es a las 3 de la mañana y podrá seguirse en Canal Plus Deportes y también en el Canal Cero de Movistar Plus bueno todo aparte que en el Plus también ves digo aparte de eso en Movistar tú entras y ves también las demás cadenas los supervivientes a Dulce al del Bosque a todos a Chabelita se ve todo todo se puede ver está todo en Movistar bueno vamos a las noticias de cercanía después las noticias con lo último del CIS ya está aquí el monstruo de Podemos gracias Mariano ha sido muy amable preparando España para una dictadura comunista con tal de seguir seis meses en el poder porque has apostado por seguir tú seis meses ni el PP ni el gobierno tú Mariano y tu banda Soraya y el cártel de los Moragas bien nos habéis metido en un lío ya veremos cómo salimos pero no lo olvidaremos jamás es es radio ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.